...legido por Maná para celebrar la publicación de su nuevo disco, Cuando los Ángeles lloran. Ahora su meta es triunfar en los Estados Unidos. Los americanos, como compraban los Gypsy Kings, a pesar de que no saben qué están cantando, les gusta la música, la melodía y todo, está pasando lo mismo con Maná. Ya hay como una especie de negra, y si Maná puede ser un grupo que puede abrir las puertas para más grupos, sean españoles, sean argentinos, lo que sea, rock en español, qué bueno. Qué bueno, es también lo que pensaron cuando Robert Planck les invitó a participar en el disco homenaje a Led Zeppelin. Cuando nos dijeron, pues nosotros no lo podíamos creer. Entonces, cuando ya vimos todo, ya los boletos de aviones y todo, ya en plan muy serio, dijimos, joder, eso ya va en serio. Un detalle que nos encantó fue que el señor Planck pidió que cantáramos en español la canción. Tierras, ríos, mares y cielos se están cayendo en pedacitos. No queremos pasar como desapercibidos por el rollo de ideas, por el rollo ideológico. Algo importante debemos decir también, aparte de hablar de amores, desamores, de muslos, de todo eso, que es rico, ¿no? Pero también hay que decir lo que pensamos y lo que sentimos a nivel ideológico, ¿no? Y nosotros vamos como siendo un poquito trovadores de las circunstancias que vemos, que los políticos sean tan corruptos como en toda Latinoamérica. Y creo que esto también aquí en España, ¿va? Hay que decirlo. Si tú tienes una casa y tú estás en el piso de arriba, tienes comida, tienes todo, cama, techo y todo, y los que están abajo de tu casa no tienen nada, ni cama, ni comida, ni educación, ni nada. Entonces, tarde o temprano se te van a subir arriba. O sea, el primer mundo debería ser un poquito más consciente de esto. Siento que tenemos una imagen, pero es una imagen muy sincera, porque somos como somos, no pretendemos ser algo que no somos. Básicamente la banda en ese sentido es bien espontánea, ¿no? Porque aquí se pone, por ejemplo, él trae una chamarra de Guatemala, mientras yo traigo una casaca de Los Ángeles y Alejandro González. Esto es, permíteme te digo, esto es español, ¿eh? Comprado en Barcelona. ¡Ole, la gracia! ¡Ole, Dios! Y queremos que nos agarren cariño, o sea, que Maná sea como de España, o sea, que pertenezca a España. Que si el día de mañana Maná se convierte en un fenómeno en Europa, no sé, en Alemania, en Francia, Italia, que los españoles se sienten orgullosos de que nació en España y salió de España y, tío, joder, somos ustedes, ¿no?